¿Aquí? ¿Cómo salen estas? ¿Quieren? Pues para probarlas, si me han hablado mucho de ellas. ¿Es de Colombia? ¿Nadie debe pagar en la caja o qué? Hay que ver a cómo las dan. ¿A cómo las dan estas? ¿A cómo salen estas? ¿Catorce? ¿Catorce? ¿Quieres irnos? Pero ir a Colón. No, pero al de convenciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahorita vamos a caminar. Gracias.